Hola pequeños soy Lola Temprado bienvenidos al canal manualidades las cosas de la Lola hoy os voy a enseñar a hacer estos dos bolondrios ya lo habéis visto usados de tapón en una garrafa de cristal en una dama juana y os lo quería enseñar a hacer pues en un vídeo aparte porque quiero que los aprendáis bien y porque el otro vídeo no se hiciera demasiado largo solamente necesitamos un poco de trapillo un poquito de pintura y como dice el anuncio de la tele un palo un palo bueno bromas aparte empezamos para hacerlo necesitamos un palo alfileres trapillo del color que vayamos a hacerlo y perlitas vosotros diréis esto para qué puede servir un bolondrio de esto bueno pues no podéis imaginar la cantidad de uso que podemos darle a este tipo de tapones yo este voy a utilizarlo para tapar una botella un botellón de cristal y esto es tan fácil como empezar a hacer un bolondrillo así en redondito y una vez que está así empezamos a subir hacia arriba vamos dándole la vuelta subiendo subiendo liando hacia arriba vamos liando el palo así vuelta y vuelta y vuelta y vuelta cuando ya está una vuelta completada empezamos a subir ya encima del palito y vamos pinchando encima encima y encima y encima veis cómo va saliendo ya el bolondrillo para arriba un bolondro con un poquito a pepina así vamos cada vuelta que se va dando va ganando en altura un poquito ahora aquí abajo lo que podemos es ponerlo un alfiler y yo asegurándolo un poco la endurezcamos se los quitamos. Cuando ya tengo más o menos la altura de pepino que quiero, subo la tira para arriba y aquí le pongo una bola que le he pinchado un alfilerito de estos de cabecita y le voy a poner ahí coronando el pepino, el volondrio a pepinado. Y ahora voy a empezar y ahora voy a cambiar de color. Dejo la parte bonita a la parte de atrás que se va a quedar descubierto y esta por ejemplo es la que voy a utilizar. Voy a sujetarlo aquí abajo con un alfiler para que no se mueva y ahora empiezo. Sujeto esto aquí abajo, subo, le doy la vuelta al cuello de las perlas y bajo. Vuelvo a subir por el interior Vuelta otra vez y vuelvo a bajar por el interior. Vuelvo a darle la vuelta por el interior, giro por la cabeza y vuelvo a bajar. Vuelvo a subir, giro y aquí me quedo, esto lo voy a sujetar para que no se me venga para abajo, lo voy a sujetar con un alfiler para que ahora después cuando lo pegue se me quede en el sitio. Pero ahora no quiero que se recorra. Ahora una vez que llevo abajo del pepino este, le voy a hacer una vuelta para hacer el cuello del tapón. Esto es lo que va a entrar dentro del botellón. Una vez que le echo el graso al que quiero, subo hacia arriba por la parte de atrás, fijo con un alfiler, vuelvo a bajar y aquí corto metiendo debajo del hilo para que no se vea. Ahora le doy cola con agua y pintura para que se haga duro y después lo paso a pintar. Una vez que el botellón está pintado ya de verde, voy a coger un poquito de pintura marrón chocolate y la voy a dar unos toques a pincel seco. Una vez que ya se ha secado, le doy a pincel seco con el mismo tono de la garrafa y lo dejo que se seque para darle la terminación. Ahora una vez que está seco ya, bien seco todo, le voy a dar unos toques, por ejemplo, en este color, que es un cobre líquido, ese que no hay tanto me gusta. Me encantan las terminaciones que quedan y voy a rematar con un poquito de dorado. Hecho así, en tonos metalizados, queda perfecto para esta garrafa. Aquí está la misma, pero con un patinado en azul por encima. Le podemos dar un montón de uso, como borlón para árboles de navidad, como tapón de terminaciones en botellones, una terminación para una baranda de una escalera, por ejemplo, para pomos de camas metálicas antiguas, para palos de contención, para exposiciones, para cualquier cosa, como terminación queda súper bonita. Así que espero que el trabajo os haya gustado, que le saquéis todo el provecho y utilidad para lo que han sido creado. Gracias por los comentarios que me hacéis, gracias por el cariño que me dais, gracias por dejarme entrar un ratito en vuestras vidas. Un mando besito, besito, besito y hasta el próximo vídeo.